y y muy bien amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy nos encontramos en el phantom force y estamos aquí con la ak 47 la arma que compré en el último directo que hubo en el canal sobre el phantom force y la verdad es que la he estado probando a uno me está disparando y se la guía esto que haces la guiándote parece que ya se calmo parece que estaba cargando el mapa o algo así porque madre mía como se puso eso no sé si se lanza probablemente se tiren y me mata el hijo de la gran madre con la ak 45 bueno bueno no pasa nada la verdad que no me gusta mucho porque brinca como un demonio pero veremos casi me mata y todo me dejó a uno de vida como es posible que me deje uno de vida bueno buena buena 10 de vida me gusta no es que sea mi arma favorita la verdad pero si algo es verdad del arma es que es poderosa hace mucho daño y está ahí arriba creo que ese enemigo pero no lo veo así que vamos a salir de aquí de paz y me mata es increíble lo que es increíble pasa nada hombre no pasa nada tengo varias armas por aquí por desbloquear porque si te estoy en la puntito a puntito de su a puntito a puntito de subir a nivel 30 y no perdón 30 pico no lo recuerdo ya creo que si por nivel 30 33 34 no sé asegurarlo ahora lo verificó claro que sí que susto pero vamos a ver tenemos una partida de tinder match así que y por lo que veo nuestros equipos están haciendo lo que puedan pero los otros equipos no están parece que están están campeando pero no sé cuál de los otros equipos el que está campeando brinca demasiado brinca demasiado pues pierdes el control total del arma y sé que es así porque tienes que ponerle un ataque mejor este cuanto vale 400 no puedo comprar todavía porque es que si no lo único que podría hacer es ponerle un silenciador pero bueno vamos a probarla vamos a probar la vamos a seguir jugando con ella no no me gusta para nada me he sacado un par de partidas decentes con ella la verdad pero tampoco algo que llame la atención demasiado bueno sacamos una nueva mira que eso siempre está bien las miras siempre me gustan bueno en el suelo era si uno que se pone con el depa o sea hace mucho daño pero con la manera en que brinca el arma lo bueno lo único que podría hacer sería cambiar la semiautomática que sería otra cosa y ver si así con con ponerla en semi de parte suficiente no te creas me me gustó un poquito en semiautomática no pero es que la idea de tener una cadena es tenerla en semi y obviamente es tenerla a full a full pescosa limpia para todo el mundo pero bueno se hace lo que se puede con el arma no me gusta mucho pero bueno la desbloquee la compré mejor dicho con casi 3.000 monedas para adelantarme porque esta arma es de nivel de nivel 47 así que la desbloquee aún no la domino demasiado por lo menos el rico y la larga distancia y esas cosas no lo domino mucho pero me puedo defender un poco claro que sí no voy a sacarme una partida de 200 kills ni de 100 ni tan siquiera de 30 yo creo pero en la que me saca valga la pena se hace lo que se puede con lo que se tiene siempre es semi de frank el arma no es muy el arma es buena o sea no estoy diciendo que el arma sea buena lo que pasa es que no estoy acostumbrado al recoil a la manera en que en que las balas en que las balas salen en el spray no se como este esta vivo por cierto epa granadita para mi cuidado por ahí me lo imaginaba porque no se iba a echar para atrás pero bueno mira ya sabemos dónde están vamos a ver si puedo hacer un deploy vamos a rodear por esta zona oscura lo siento que no se va a ver casi están los hijos de la gran madre aquí no puedo apuntar con esta arma soy incapaz soy totalmente incapaz de apuntar con esta arma de verdad no se que ya me ha expotido algún enemigo lo que pasa es que no se de dónde soy incapaz de apuntar con esta arma soy incapaz de apuntar a una distancia moderada soy totalmente incapaz lo mas que puedo hacer es eso y es mucho ya esta en el techo este edificio oa a 3 de vida 12 bueno no es tan mal es una partida ¿por qué no salí? no es una partida que digamos que va a quedar exquisita o súper épica o algo así pero bueno, a ver si la granada se cae, buena, nos aseguramos el primer kill de la zona, buena, matamos al otro, y si no hay problema debería haber unos cuantos muertos, bien, bueno, ahí vamos al edificio, vamos a perder, de todas maneras, pero bueno, una granada, ahí queremos que se mueva un poco, buena, está ahí, me espoteó, eso no me preocupa demasiado, me preocupa más, ya lo mataron, parece que se están moviendo, están moviendo sus fuerzas hacia el otro lado, lo cual, una granadita por ahí para tentarlos, así es que voy a tener que usarla, porque no puedo usarla de otra manera, no tengo la habilidad, buena, esa doble, buena esa doble, buena esa doble, si hubiese tenido mi AK, ahí, en ese, en ese es el momento de usar la AK, de ser que así como estaba ahora mismo, lo hubiese acabado con todo, prácticamente, pero no estuvo mal, no estuvo mal, la verdad, fue un par de kills bastante decentes, ¿cómo es posible que no esté muerto, loco? ¿y dónde está? juraría que no lo maté, le cargamos acá, y vamos al mambo, vamos al mambo, yo mo' loco, vamos al mambo, yo mo' loco, sí señor, enemigos allá, ya sé para dónde van, así que vamos a evitar eso, no puedo apuntar con esta arma, de verdad, soy incapaz totalmente de apuntar con esta arma, sinceramente, incapaz, soy incapaz de matar a alguien con esta arma, Dios mío, qué malo soy, a corta distancia, me puedo defender con ella, bastante bien, la verdad, pero a distancias largas, soy malísimo, de verdad, soy... soy horrendo con ella, buena, está muy bien, muerto, vamos a subir arriba, porque en estos, estos cuartos están llenos, hijos de la gran madre, y vamos a acuchillar, porque esos 50 puntitos, buena, buena, yo mo' remontando un poquito, enseñándole un poquito quién manda aquí, ok, pero olviden eso, qué pasó, ya para allá, hay 14 y ajiva, loco, qué asco, campeando en el techo con el sniper, bueno, que no me sorprende para nada, si te digo la verdad, no habría ni por qué sorprenderme, si es que, esto es así siempre, eso no es sorpresa para nadie, buena, a ver, siempre puedo escapar, escabullirme por aquí, y limpiar esta zona, está limpio por lo menos, ¿y dónde están? juraría que estaban por acá, estamos perdiendo, pero de una manera, qué asco, de verdad, pero bueno, no pasa nada, estamos haciendo bien, se hace lo que se puede, y lo que no, no se hace, punto, hay un enemigo por aquí, ¿dónde está? Arriba, ¿no? Le di y no me contó, bueno, buena, buena esa, Yomo, ah, no, que nosotros somos los azules, ah, pues estamos ganando, vamos a ganar, vamos a ganar, ¿cuántos kills? 26, es una partida de mierda, la verdad, ¿qué te puedo decir? eso es una partida de mierda, pero bueno, el Yomo está intentando hacer lo que puede, siento mucho, pero es que, aún no domino esta arma, pero les prometo, que la voy a dominar, antes de que acabe esta semana, y voy a traerles una partida, no, mentira, la próxima partida, quiero traer con la Chocon, porque en el último directo, no sé si la gente, por cierto, les recomiendo que siempre se suscriban al canal, y den a la campana, porque los últimos directos que he hecho de Phantom Force, han terminado muy épicos, y una partida, solamente voy a decir, una partida de 40 kills con escopeta, solamente voy a decir eso, me llamaban el dios de la escopeta, ¿cómo? ¿a ver si dominas un poco mejor el recoil de la arma? No puedo, soy incapaz de controlarla, no puedo controlarla, no puedo, 28 kills, ¿cuántas veces he muerto? 15 muertes, loco, bueno, que más lo que pueda, oye, nos están ganando, se están acercando, no te creas, he dado 200 puntos, así que, coño, muere, se nos están acercando, y eso es un problema serio, 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 recarga, mierda, mierda, no puedo controlarla, ¿qué coño? hasta arriba de mí, qué susto, tiramos la granada para allá, SKS, en serio, le queda una bala, no pasa nada, por aquí, recargamos la AK, y que sea lo que Dios quiera, buena, vamos a ver si por lo menos llegamos a los 30, coño, con llegar a 30, ya yo estoy contento, yo necesito 30 kills, para que una partida mía sea decente, 30 kills, y ya una partida para mí, es, me la roban, ok, no pasa nada, no pasa nada, yo me, tú puedes más que ellos, tú puedes más que ellos, ¿quién coño? ¡no! ¡uh! 30, 30 y 3, ah, pues si ya llegamos, loco, estamos ahí al lado, buena, 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 le digo la última bala que me quedaba de la SKS, tiramos esta para allá, brinca, buena granada, no hice daño suficiente, pero hice alguito, ¿quién me está disparando? Este hijo de la gran madre aquí, ¡uh! bueno, dos, bueno, bueno, 33, 33 como 15, no me acuerdo cuánto, 33, 33, 10, no, pues no suena tan mal, pero bueno gente, esta ha sido la partida con la AK, ya sabía que les debía una partida con la AK, voy a abrirle una cajita para que no se vayan tristecitos, hombre, una cajita, mierda, ah, uno para el auge, eso está bueno, abrimos otro más, abrimos cajita, y me tocó para una hermana común, y tengo una MLG, no tengo nada más, ah, tengo una de estas, vamos a abrir una de estas, y abrimos tres cajitas hoy, sí señor, y me tocó rara para la, uh, no está mal, bueno gente, lo dejamos por aquí, espero que les haya gustado el video de hoy, ya saben que si les gustó, le pongo a like, comentar, suscribirse, y hasta el próximo video, adiós, ¡Gracias!